Santo Tomé y Príncipe. En Portugal, Sao Tomé es príncipe. El gentilicho de ellos es Santo Tomense. Son unas islas que están retiradas a 180 kilómetros de la costa de Gabón y de Angola. Ahí en el Golfo de Guinea, en la línea ecuatorial, se encuentra este país, es el más pequeño de África. 58 países internos, 17 externos, para 75 países tienen el continente africano. Pero lo más importante es que la música de África Negra gusta mucho en Cartagena y en Barranquilla. La gente se siente orgullosa cuando consigue un long play de ellos. Y hoy lo tenemos en vivo en este intercambio cultural, porque hay que decirlo de esa manera. No sé si la alcaldía, las entidades que hicieron consignos de traerlos a ellos de tan lejos, las personas que tienen un año, han sido, claro, con mucho gusto, un año que salieron de gira y que todavía no han regresado a casa. Y que están aquí con todos nosotros. Vamos a disfrutar la música de África Negra. Ralf y Polo, gracias. ¡Aplausos! África Negra, Gabriel Joao Sería, es el de la voz, Albertine Alfonso. Tenemos al baterista, tenemos al del bajo, dos guitarras, una acompañante y una que puntea. Miren cómo suena en los discos África Negra. El cuerpo, el andante de la música, lo hacen bajistas y lo hacen esas dos guitarras. El de la batería le da los brillos y las tonalidades. Así que la música africana es de igual forma que la música latina. No hay contraposición a eso. Vamos a escuchar a África Negra, Ralf y Polo, que suene eso. Suena, dice, África Negra. Dale. Música 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 ¡Vamos! ¡Venga, gente fuerte! Vale, Guasa, vale Guasa, malvado aquí en Ricona de Ubalacha, en vivo. ¡Burramba, papi! Eso, el Dami, el Dami la tropilla, la buena. Estamos aquí en vivo desde Villares Élite, hoy mostrando a ustedes nuestra cultura picotera con una de las orquestas más famosas y emblemáticas que hemos tenido la oportunidad de gozar. Hoy África Negra mostrando a nosotros los barranquilleros, a los que amamos nuestra cultura picotera, un ritmo diferente, algo que de verdad nos llena de satisfacción, saber que llegan grandes orquestas. Comunicado África Negra Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí a Villar Ejelite hoy presentándoles nuevamente Sci-Oh! Villar Ejelite presentándoles a la orquesta África Negra de verdad, contentos de estar aquí y que la gente disfruten esto lo puedan compartir vamos a compartir este en vivo para que lo disfrute todo al mundo mi gente África Negra una de las orquestas con los emboladores La gente del Freddy, la gente del Kipalero, aquí están todos movidos, la mayoría de picoteros que llevan la esquilla Al lado. Bueno, bueno, bueno. ¿Estamos? Todo. Eso. ¡Ya, increíble! ¡Estás bastante! ¡Sí! 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 la ciudad de Guadalupe Tú se dice, si no ves una tapada Ya se la tapada, que es la suda, se me ponía No cae ni más cara, se la tapada Tú se dice, si no ves una 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 tapada ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh. Vamos dar um comboio de beijinho para vocês todos. É um comboio de beijinho para vocês. Angelica, Angelica, Angelica. Angelica, Angelica, Angelica. Angelica, Angelica, Angelica. Angelica, Angelica, Angelica. Angelica, Angelica. Angelica, Angelica. Angelica, Angelica. Angelica, Angelica, Angelica. Angelica, Angelica. Angelica, Angelica. Angelica, Angelica. Angelica, Angelica, Angelica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, callate medicina! ¡Ay, callate medicina! ¡Ay, callate medicina! ¡Jesus. Aquí en España. Es Alemania. Aquí en workshops. Last få ajoTwo de los medios de la genteить... favorites. ait del polio del platórico fortemente del comienzo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!